Con plaza de anunciar que daremos inicio a la segunda etapa de la campaña Bienestar Presente en tu Colonia o Junta Auxiliar a partir del martes 15 de agosto hasta el 21. Y pues bueno, quiero decirles que el lunes 15 estaremos instalados en Villa Frontera y vamos a recibir solicitudes de la Unidad Habitacional Solidaridad Nacional y Jorge Murad Maclur. Y tendremos otro módulo en San Baltasar Tetela donde se recibirán solicitudes de Los Ángeles Tetela y El Rincón. El 16 de agosto estaremos en La Ciénaga y recibiremos de igual forma solicitudes de la Unidad Habitacional La Rosa, Loma 5 de Mayo y Xonaca. En el siguiente módulo que estará en Santo Tomás, Chautla recibiremos solicitudes de Las Catarinas y La Guadalupana. El 17 de agosto el módulo estará instalado en el centro.